hola bienvenidos al canal marlentiflo live en esta ocasión mostrándoles un bisonte que está descansando muy cómodamente en este lugar que se llama paseos del viejo oeste en durango estamos conociendo este hermoso estado a través de la rodada sin límites méxico incluye itálica y bueno hemos venido a visitar este lugar a comer a disfrutar del show pero quise mostrarles un poquito de lo que representa el viejo este en este sitio como les dije en el vídeo anterior no solamente encontrarán show comida música personajes del viejo este sino también un museo de cine el séptimo arte y también una cineteca porque este estado de la república está es también conocido como el segundo hollywood por todas las producciones cinematográficas que se han realizado y bueno pues es una tarde soleada calurosa y al fondo van a escuchar justamente que está el show ahorita hubo uno a la una y media y ahí está y aquí está y acá está el segundo « I gu